En nuestra primera parte de nuestro programa, en nuestra secuencia cuentos del Parnaso, el día de hoy, como ustedes saben, vamos a adentrarnos a lo que es la literatura fantástica, la literatura de fantasía, y hemos querido tratar el cuento Los Huesos de la Tierra, de la escritora Úrsula Leguín, ¿no? Y para adentrarnos ya a esta historia, Juan, como siempre, como cada viernes, nos tiene la biografía, la breve biografía de esta autora. Así es, amigos. Úrsula Leguín. Su nombre completo fue Úrsula Crower Leguín. Nació en Berkeley, California, el 21 de octubre de 1929, y falleció en Portland, Oregon, el 22 de enero de 2018. Fue una escritora estadounidense, incluso no en varios géneros, pero máxime, principalmente en la ciencia ficción y la fantasía. Sin embargo, también ilvanó en el campo de la poesía, de libros para niños, e incluso se dedicó a traducir obras de otros homólogos, del chino y el español al inglés. Se dice que Leguín se puso en el ojo público debido a los numerosos libros y cuentos de ciencia ficción y fantasía que tuvo la oportunidad de publicar, por lo cual obtuvo muchos galardones, como el premio Hugo y Nebula. Cabe destacar que fue la primera mujer en recibir el título de Gran Maestra por la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción y Fantasía de Estados Unidos. Por último, asimismo, se considera feminista, taoísta, y en varias de sus obras se asoman las ideas anarquistas. Percy. Pues bien, Los Huesos de la Tierra pertenece al libro Crónicas de Terramar, publicado en el año 2001. Tiene como escenarios esta tierra, esta región imaginaria, llamada Rey Albi, y específicamente la montaña de Gond, que es, digamos, una especie de escenario principal dentro de la historia. El cuento está narrado en tercera persona, en tiempo pasado. Tiene como personaje principal al mago dulce, y como personajes secundarios a silencio, que es el aprendiz del mago dulce, y el mago Oguión, que es amigo, compañero, ¿no?, de viejas aventuras del mago dulce. Pues bien, Juan, cuéntanos, ¿de qué trata esta interesante historia? A ver, bueno, a ver, compartiré con ustedes, ¿no?, este cuento, y posteriormente, pues, comentaremos ese, sobre todo esos nombresitos que le ponen a estos personajes. A ver, Los Huesos de la Tierra, resumen. Los Huesos de la Tierra, se abre con un anciano, un mago, que sale de su casa para recoger huevos bajo la lluvia. Su nombre es Dulce, o Dulce, como quieran llamarlo. Con la tranquilidad del pensamiento, la prosa lo sigue hasta el gallinero, hasta el día en que su aprendiz construyó un piso de madera para él, y también los recuerdos de cómo el niño había acudido a él, y cómo se había ido el hombre. Con unas pocas pinceladas rápidas, el autor pinta una imagen del ermitaño en la montaña, y su aprendiz, su aprendiz silencio. Todo se hace con la hábil economía de un monje taoísta que está barriendo la casa. En un momento de tranquilidad, que es la culminación de las primeras páginas, Dulce se da cuenta de que se acerca un terremoto, un gran terremoto que sacudirá la isla montañosa de Gón, y destruirá su ciudad portuaria y todos sus ciudadanos. Esta amenaza proporciona el músculo de la historia. Una meditación sobre padres e hijos forma el corazón, pero es la imagen del anciano sentado en la hierba junto a un estanque, comiendo una manzana con trozos de cáscara de huevo, salpicando el suelo por sus piernas manchadas de barro, que es su alma. La acción, tan necesaria para la historia como para el punto, se mueve con rapidez. El aprendiz impide que los acantilados armados colapsen en la ciudad, mientras que su maestro se sacrifica, entre paréntesis, utilizando la magia arcaica que aprendió de su maestra, una mujer cuya información es de vital importancia para el arco de la historia en general, pero solo de interés de fondo aquí, para apaciguar el terremoto, convirtiéndose en parte de la montaña. Aquí, en el clímax de la historia, la prosa, elegantemente simple, alcanza a través de la elocuencia, para convertirse, por una frase, en encantamiento. Conocía las arterias del fuego y el latido del gran corazón. Él sabía qué hacer. No fue en ninguna lengua del hombre que dijo, cállate, sé, sé fácil. Ahí, ahora, allí, aguanta rápido. Entonces, allí, podemos ser fáciles. Y fue fácil, estaba quieto, se mantuvo firme, roca en la roca y tierra en la tierra, en la ardiente oscuridad de la montaña. Así que aquí, el comentario de Dulce es el suelo, se acumula silencio, la madera, tan suave que parecía suave a la suela desnuda, se aplica igualmente a la superficie mágica que logra Leguin en esta historia. Sí, bueno, al final, el mago Dulce, pues, usa este encantamiento antiguo que le dio su maestra, y logra hacerse uno con la montaña, con la roca, logra introducirse dentro de la montaña, evitando así, pues, esto, que el torremoto ocurriera y que produjera, pues, grandes daños en esa región. Entonces, el cuento lo que nos habla es sobre esta tradición primera mágica que está presente en la mayoría de cuentos, pues, de fantásticos, en cuentos de fantasía, pero también en esta, ¿cómo, digamos?, el pasar, ¿no?, la posta, el testamento, digamos así, ¿no?, de maestro-alumno. Un dato curioso, por ejemplo, este aprendiz que se llama Silencio, se llama así porque el mago Dulce no quería tener más aprendices y él, todo cascarrabias, lo que le dijo, yo no necesito más aprendices, lo único que necesito y quiero es silencio, le dijo, ¿no? Entonces... Justamente, ¿no? Justamente, ¿no?, estábamos comentando fuera de micros, este, digamos que si fuera en la vida real este caso, ¿no?, ¿qué clase de padre o qué clase de madre le pondría a su hijo a Silencio, ¿no?, o sea, Silencio, o sea, sin sonido, aunque sea, le hubiera puesto lacónico, le hubiera puesto taciturno o parco, pero silencio, o sea, que opaco, que ubicuo. Bueno, pero es que eso es lo... Por lo menos a mí lo que me gusta del tema de la literatura fantástica es que más que la ciencia ficción que por lo general suelen tomar ya como referencia ciudades existentes, simplemente que les cambian o mejoran algunas cosillas, la literatura fantástica pues te crea todo un mundo de la nada, ¿no? Te inventan países, te inventan regiones, lenguajes, escrituras, los nombres suelen ser estos raros, extraños, entonces ahí creo que la creatividad del escritor, pero se abre, ¿no? También, pues, este, a propósito, ¿no?, a propósito del maestro mago también, ¿no? Este es un nombre que no sabemos si se pronuncia dulce o dulce, me imagino, pues, que siendo, pues, una escritora extranjera debería ser, este, dulce de repente, ¿no? Pero, bueno, dulce, que, bueno, esta escritora, Ursula Levin, bueno, no podría decir que es una mala escritora, porque no, bueno, es la primera vez que leo su cuenta. Es más, habría que leer más de ella, porque no solamente es muy respetada dentro de la literatura de fantasía, sino que incluso su obra, Crónicas de Terramar y otras, está comparada o incluso, he leído algunos que creen que es mejor que El Señor de los Anillos, de Tolkien, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, con eso ya estamos, este, diciendo a un buen nivel. Claro, entonces, yo creo que es interesante. Algunos critican, dicen que es muy repetitiva, puede ser, porque todas las novelas de fantasía tienen estos elementos mágicos de magos, de aprendices, de encantamientos y el viaje del héroe, ¿no? El típico viaje del héroe, del chico que está destinado a ser un héroe y él no quiere y pasa, conoce un mago, conoce, luego tiene que pasar mil pruebas, ¿no? La típica historia, pues, de Rey Arturo, de Hércules, etc., ¿no? Hasta de Jesús, ¿no? Entonces, siempre es la misma historia, la historia del héroe, ¿no? Del tipo que no quiere ser, que no quiere tener el gran destino que le toca y al final, pues, el destino, la vida lo obliga a pasar infinidad de pruebas y logra ser ese personaje heroico que todo el mundo espera. Un dato más sobre este cuento. Hay un anime japonés, o sea, para que vean la importancia de esta escritora, hay un anime japonés titulado Las Crónicas de Guerra de Geth, que es producido, que es producido por el importante estudio Ghibli, ¿no? Este ganador de los, que ha realizado producciones como El viaje Chihiro, por ejemplo, y bueno, y que está basado en Las Crónicas de Terramar o en la obra en general de Úrsula Leguin. Así que quizás algunos amigos que sí conocen a esta autora, por favor, déjenos sus comentarios qué otros cuentos de ella nos recomendaría. Y aquellos que no y quieren introducirse dentro de la literatura fantástica más allá de los conocidos, esto, El Señor de los Anillos, Juego de Tronos y demás, pues, pueden darle una ojeada a esta importante escritora estadounidense. Pues...